no hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo vídeo qué tal cómo están espero que estuvo y súper bien ahorita vamos para qué valor y me es que vieran que esta tierra es como como sal por o sale de mi abuelo porque uno se para y se va con toda tierra para abajo entonces este venimos aquí por donde está la frijolera ya le pueden mirar mira el perro donde se metió no trajimos a ranger porque ranger se le mete la frijolera al tío y le hace una reventazón de bejucos les cuento también que mi tío ya cortó la primera corta no pudimos estar porque este y me andaba haciendo sus cosas y yo también así que no pudimos estar en la primera corta tal vez dijo que el viernes va a cortar así que tal vez el viernes estemos en la primera en la segunda corta y ayer no cortó y ayer cortó y ahora la anda vendiendo la tarde que sacó un saco y una pailada así que este o miren hay mangos todo lo de la capacitación de ganado si metió en ahorita por una capacitación de ganado dijo que él quería saber cómo es que detectaban lo de las placentas de las patas que no sé qué como de ahí está segurita andamos primero a la mañana pero casi como que mucho con mucha teoría nos han dado un poquito después en el otro vídeo y me nos va a explicar qué es lo que está viendo con lo de su taller ahorita vamos a ir a recoger la tierra con lo de su taller digo con sus clases de mecánica yo ya lo veo como como un talle gente así que este ahorita vamos a ir a recoger a recoger la tierra ah en esa cosa pero no tenés hola nena qué tal en el mes ya que ya va a llevar la barra y pues ahí la llevo no es que miren yo tengo una fractura en el pie izquierdo yo cuando me voy a caer mejor me dejo ir de un solo y no hago fuerza con mi pie porque ya sé que se siente que se quebría una pata así que mejor me dejo caer y más florcitas lleves de mango no pues sí está floreando más que floreando estaba y veo que son pobó los está atacando bueno mira el nano llenamos de hormigas por aquí porque aquí se abunda la hormiga primero va a limpiar y me carretas carretas media arroba lo más que me pueda yo una camionada dime media arroba unas tres libras lo más que me pueda yo mena hola para los amigos suscriptores aquí aquí el canal el primer canal las abierturas con alguien el segundo canal un albino en el mundo real ay tan bonita verás cachate no están viendo ustedes que hablen últimamente no les caché no están viendo uy pajarito uy pajarito lo's ¿ik You want foreport? 살� ajaja jajajaja y como es pajarito te descorazonaré mark Descorazonadura Descorazonadura Tú dime Ándale Pagarito te descorazonaré Y te echaré ceniza en la descorazonadura ¿Cómo no vas a sonar? ¿Puedo decir reconozor niña? Loco Que negritas a tierra Esa es la buena, miren Vamos a llevar allá porque allá donde estamos haciendo Es relleno Es relleno y es tierra roja Entonces es donde vamos a sembrar Le vamos a echar tierrita de esta negrita Obvio que primero Lo vamos a pasar por procesos Tenemos unos procesos ahí guardados Unos trucos que les enseñaremos Con esa Ah, pero con el que no trajimos ¿Con qué? No, tiene que enunciarse las manos Tiene que enunciarse las manos Alex dice que ya va a llenar primero Esas manitas de Alex ya va a llenar el saco Siempre que te vayas a llenar Te pones tierra aquí No, no se te levante Y el bato Eso, trabajo en equipo Como dos hermanos que se aman Pero ahí están ¡Grosero! Mira neni, ¿cómo te trata Inme? Ya, amas, llenar ¿De qué es el 2050? No, hombre Así con las manos llenen ligero Llenen, es que agarren con las dos manos, amor Aquí que vamos a traer una pala y vengamos Este jeje nos olvidó traer pala Espérate, yo si puedo Espérate, amor A ver, seña, manito Como que la nena lo pudo muy arriba Estamos llenando Miren, esta tierra estaba mojada Y por ende Está bien pesada Si le digo A Inmeer Ay, no voy a poder esta tierra Dice la leja Y no, que eres una mamá luchona Miren, Inmeer hizo esa cosa Porque hay un pedazo de botella ahí Yo quiero comprarme una Siempre he querido tener desde niña Una De esas cositas que sirven para regar las plantas Inmeer, ¿cómo se llama? Una regadera Ajá, que uno la agarra así y anda uno regando Ay, yo quiero una de esas Solo en las escuelas que hay de esas Baja Ya me alegraba cuando me ponían a regar las plantas Verdad Es que es más fácil Si, solo llena uno eso y la andas así Y ella solita anda así reuniéndole a las plantas Y después, al tiempo le arruinaba con cántaro Lo tocaba jalar Ay, no Miren cómo es esta tierrita Yo, ¿qué con eso? Yo creo que ya ni la voy a poder ya Ya fue esto suficiente Sí, sí, manito Mano, Manolo Mano, Manolo Este yo tenía un perro de plástico Ay, no, no Este es Inmeer Qué poco que llevo yo Inmeer y no lo puedo No, es que no es por nada Pero esto pesa También yo ando de los ríos de la espalda ¿Por qué? Está agachado que es ahí ¿A dónde? Ahí es Ah ¿Cómo es, man? Estoy Mucho bueno Ay, ay, ay Tiene que salir un hombre Que ahora no hay Pero eso Mano me logro lo que tiene Yo te había tenido un perro de plástico Y decía Ay, ay, ay Estoy mucho bueno Ok Vamos, no, güey Y para llevar la barra ahí, eso Va, qué pesa Ay, qué pesa Ay, el mío está Ay, le digo Va, qué pesa Ese sí me dijo Me quiero decir que el mío Vale, vaya, vaya Me enredé Esto estaba parada en el pijuco ¿Cómo querías que caminara? Y no, que el tuyo Y no, usted me enredó Pues mire Que no puede Que no puede Que no puede En la tierra Otra cosa Otra, yo lo puedo Las zapatas me abrió Ay, este zapato Le arruinó al hombre Verdad Verdad que como dijo Aquel no es el bocado Que atara en aquel migado Inver ¿Pieres a tanto? Sí ¿Verdad? Sí No lo voy a poder Venga, pues ponga el lomo Ponga el lomo, dije Agarra esta chinguleta Aquí arriba Y para colmo Me lo dejaba caer desde arriba ¿Ya? Sí ¿Y yo quién va a llevar Tú la barra? ¿Quién va a llevar la barra? Llévatela como vos No, no, no Vamos, mejor la como a mí O sea, la lejia va a ir grabando ¿Vas a llevar la barra vos? Sí No 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 Ah, ya me quedó duro 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 si tiene mucho la tierra es muy barata hay que estar bien si no pasa nada es un poco ajá ya vine tiré el mío ahí les aseguro que eso si pesa tiene neni con la barra que ah tu que jazzo viaja ella viene y me que largo es el día de el llegar a la casa para papi alexia con su barra y ahí ya uy hay yo que ando toda la hora de tirarla al otro lado este que fuerza tenes mano vamos a descansar para luego hacer los hoyitos ah ahí deja la barra muevo porque la vamos a ocupar va ah 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 ah